La nota de hoy, el trabajo y la esperanza. Buenos días, licenciado. Buenos días, el saludo cordial como siempre para todos y cada uno de los amigos de la frecuencia deportiva. Un saludo especial para el licenciado Vicente Arrobadito y para el economista Osvaldo Calderón. El trabajo y la esperanza entre la ceja izquierda y la ceja derecha de cada ser humano. Existe un espacio muy reducido para anidar simbólicamente, por supuesto, la acrecentada esperanza de que todo mejore lo más pronto posible. Siempre y no solamente en tiempos de crisis, la preocupación de las personas sobre la satisfacción de las necesidades para alcanzar un relativo bienestar se ha manifestado en forma consuetudinaria, abarcando todo lo que se pueda considerar como demandas diarias a mediano, corto y largo plazo. Desde tiempos de la sociedad primitiva, el trabajo se convirtió en mercancía como consecuencia del surgimiento de la propiedad privada sobre los instrumentos de producción. A pesar del desarrollo de los sistemas y en concordancia con las distintas etapas históricas, el trabajo se convirtió en el componente indisoluble del crecimiento de la productividad y el incremento de los volúmenes de las actividades productivas. El avance y evolución de la sociedad determinó la desaparición de esclavos y esclavistas, de feudales y siervos, incluyéndose en ese proceso de cambios históricamente necesarios, formas anacrónicas de gobierno como las monarquías absolutistas y las dictaduras militares o civiles de cuyas existencias se ocupa la historia. Lo que no se ha podido desaparecer y más bien se ha tenido que atender con nuevas perspectivas que incluyan condiciones más justas y adecuadamente humanas es el trabajo. El trabajo digno enaltece al ser humano. Hemos escuchado por mucho tiempo y vale recordar que la revista semestral Ecología Política que se edita en Barcelona, España, en uno de sus importantes artículos dice que el trabajo es la realización de tareas que permiten que la gente se gane la vida en el entorno en que se encuentra. Ecología Política agrega que, como todos los seres vivos, los humanos tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas para sobrevivir. Pero, a diferencia de los demás animales, esta actividad de satisfacción de necesidades no viene determinada rígidamente por un programa genético. Esto hace que podamos ganarnos la vida, vale decir, satisfacer nuestras necesidades y deseos de formas mucho más variadas que los animales no humanos. Enfocando la coyuntura política de nuestro país y reafirmando, como es lógico, que las actividades económicas están directamente vinculadas a las actividades políticas, no podemos dejar de decir que será el trabajo y solamente el trabajo el que nos permita reforzar la esperanza de mejores días. al margen de las tendencias de izquierda o de derecha, por encima de los niveles de corrupción que contamina todos los estamentos de la sociedad, más allá de la dudosa capacidad de los gobernantes, será el trabajo el que nos conduzca a la puerta de salida de todo el laberinto en el que nos debatimos. El trabajo creador y no la dádiva, el trabajo denodado y no la confianza excesiva en un asistencialismo cómplice del retroceso, el trabajo sustentado en la inventiva y los talentos potenciales de cada ecuatoriano, será el punto de inflexión para transformar la pobreza en abundancia. Claro está, y no podemos restar la importancia a que ese trabajo honesto, sacrificado y generador de riqueza, debe gozar de las mejores condiciones y de todas las garantías constitucionales y legales para que se desarrolle como la alternativa exclusiva de salvación del futuro que no hay que recuperar, sino que hay que forjar día a día con esperanza y con trabajo. ¡Gracias!